Les aseguro que hay gente ahí fuera que está en cuerpos que no son suyos. Sí, lo sé que suena raro, pero les garantizo que es posible, una vez un cuerpo ha llegado a su fin, poder cambiarlo por otro sano. Estamos hablando de la misma persona en otro cuerpo. Sí. Mantendría su esencia, sus conocimientos, sus recuerdos, sus emociones, pero tendría un cuerpo nuevo. Se acabaron las enfermedades, se acabaron los accidentes, los virus, las pandemias. Vamos a ver, señora Gamboa, usted está vendiendo la inmortalidad. Exacto. La eternidad es posible. ¿Qué le pasa? ¿Cómo que qué le pasa? Bueno, da igual, le he que llevarlo al hospital. ¿Qué dices, Julio? Ya sabes lo que nos dijeron, la distrofia muscular de Martín no tiene tratamiento. Elena nos prometió un cuerpo nuevo para él, no nos podemos venir abajo ahora. ¿Y ahora qué, Koala? ¿Qué tal? Raro. Pero, ¿raro bien? Raro muy bien. ¿Por qué investigas a mi familia? Eso es asunto mío. Dejan paz a Marta. No se llama Marta, se llama Laura y es tu mujer. ¡Cállese, coño! ¿Qué? Que sí que voy a ir a la cena. Contigo y con tu madre. Pero si somos de una dimensión aburrida. Bueno, me arriesgaré. ¿Qué haces? Comprobar que no levanto nada. Este botón lleva una camarita incorporada. Así te tendremos permanentemente controlado, ¿de acuerdo? Tranquilo, Márquez, que no es la primera vez. Pasa, pasa. No me diga que mi hermana no le había avisado. Si habíamos quedado en venir juntos en plan familia. No te preocupes. Seguro, que si es molestio me voy a casa. Cuántos más mejor, pasa. Bueno, ahora me da apuro. ¿Cómo no le dices nada a la señora Concha? Tranquilo, que donde comen cinco comen seis. Y más en esta casa. La llevo a la cocina. Muy bien. ¿Qué coño haces aquí? Tampoco hace falta que hables así de mal. Solo he venido a estrechar lazos. Haz algo que te voy a echar al cuello. Déjalo. Sí, perdí a un amigo. Al mejor. Y me quedé hecho una mierda. Fueron tiempos de oscuridad y de... Y de mucho dolor. Y me encontraba muy solo. Pero no me daba cuenta. De toda la gente que tenía alrededor y que me quería de verdad. Personas... Personas de puta madre. De esas por las que vale la pena luchar. Sí, de esas que comparten contigo una cerveza, un secreto. Y comparten su vida. Y son tan generosas que hasta te dejan entrar en ellas. Bueno, y hasta me he enamorado. He conocido el amor. Sí, tarde, pero tengo una familia. Tengo un hijo precioso y una mujer maravillosa. Eso sí. Desde que soy padre, pues, follo menos que un rodapié. Pero soy feliz, ¿eh? Soy feliz. Sí. Soy feliz. Soy feliz. Joder. A ver tu hospital, tío. ¿Estás llorando, Oscar? Te ha tomado por culo, Andrés. Mira. Ahora tenemos algo más. Algo que lo cambia todo. Ahora tenemos a un enlace venido de la pasarela. La pareducha. Me cago en mi puta vida. Te lo cuento porque eres un traidor. ¿Qué? Tienes algo que me pertenece. Devuélvemelo. ¿Tú quién eres? Yo soy Landa, el comisario. ¿Y por qué sabes quién soy yo? ¿Y quién es mi familia? No tienes por qué tener miedo. Solo quiero que me escuches. No. ¡No! ¡No! ¡A tomar por culo el móvil! La novia de mí que les da el vídeo. ¡Que te calles! Adri, ¿qué pasa? Adri. Adri, mira. ¡Baja! Tranquila.